¿Qué es NETGIA? Estoy encantada de estar aquí. Me he unido a este fantástico sector hace solo unos meses, pero bueno, ha sido tiempo suficiente como para darme cuenta del pedazo sector en el que estoy. Y la verdad que es un placer estar en un congreso como este, conociéndoos a todos en persona por fin. Yo vengo a hablar, lógicamente, de NETGIA. Como todos sabéis, es la principal distribuidora de gas de este país, estamos en 10 comunidades autónomas, damos suministro al 70% del mercado y, sobre todo, tenemos un gran activo que es nuestra red, que tiene una capilaridad enorme. Tenemos más de 60.000 kilómetros de red, llegamos ya a 5,4 puntos de suministro. ¿Y por qué es una gran oportunidad la red de NETGIA? Pues es una gran oportunidad porque por esta red podemos suministrar los gases renovables. Y en concreto, para mí, la gran oportunidad que tiene ahora mismo este país es el biometano. No sé si todos lo sabéis, pero España es el tercer país con mayor potencial de biometano de la Unión Europea. Aunque no estamos todavía aprovechándolo al máximo, ¿no? Para que os hagáis una idea, hay como 1.300 plantas ya de biometano en Europa y en España solo hay 13. Eso quiere decir que, bueno, no hemos sido el país más rápido, pero yo creo que ahora sí este presente, este futuro empieza a ser presente, ¿no? Y esto se está acelerando cada vez más. Y es importante resaltar todo este potencial porque solo con el potencial que tiene España de biometano podríamos descarbonizar todo el sector residencial, que de hecho solo con el 30% del potencial ya podríamos descarbonizar todo este sector residencial, y el 65% de la demanda del sector industrial. Hay más potencial de biometano que toda la energía renovable que en este país servimos a día de hoy. Con lo cual, pues yo creo que con una oportunidad así de grande no podemos permitirnos como país no aprovecharla y jugar un papel muy relevante no solo dentro de España sino también, como decía, en Europa. Además, el biometano, como todos sabéis, se genera a partir de los residuos orgánicos y esto le dota de unas características muy relevantes. En primer lugar, es la única fuente de energía renovable que no depende de estacionalidad. Tenemos biometano 24 horas al día, 365 días al año. Esto es muy difícil decirlo de otra energía renovable, ¿no? Y, además, el biometano contribuye a la economía circular, a gestionar el problema de los residuos, contribuye a generar puestos de trabajo en la España rural. Con lo cual, son muchas cosas las que trae el biometano a este país. Y, como decía, lo que parecía un futuro, pues empieza a ser ya un presente. Yo diría que estamos ante la segunda revolución renovable en España. Porque, como veis aquí, esto no para de crecer. Año a año se ha ido multiplicando el número de proyectos. Nosotros, desde Energía, ya tenemos una cartera de más de 400 proyectos que equivalen a 20 teras al año. Eso es lo equivalente a descarbonizar unas 500.000 viviendas. Y ya hemos firmado unos 50 proyectos que suponen dos teras y medio, que es lo que equivale a 500.000 viviendas. Perdonad, que lo he dicho mal. Ya tenemos firmadas dos teras y medio. Y esto no para de crecer. Ese es el resumen. Esto es exponencial. Os contaba antes que en Europa ya hay 1.300 plantas. Pues, para que os hagáis una idea, incluso Francia ha sido capaz de estar produciendo, estar desarrollando dos plantas a la semana. Con lo cual, esto yo creo que va a seguir siendo exponencial y, sin duda, es el futuro. Pero el futuro, para mí, no tiene una solución única. Yo creo que la descarbonización es un problema complejo que tenemos que resolver con un mix de energías y aquí hay cabida para todo. Yo creo que tiene sentido dar cabida a cada una de las energías según las circunstancias. Y, lógicamente, el hidrógeno va a ser otra de los grandes actores en este panorama. Lo que pasa es que va un poquito más despacio. El hidrógeno es más futuro que presente. Lógicamente, por los retos que tiene a nivel tecnológico que todavía hay que resolver, que, una vez resueltos, conseguiremos que el hidrógeno sea una solución con economías de escala, pero, a día de hoy, no podemos decir eso. Pero, bueno, sin duda, el hidrógeno va a ser uno de los grandes actores y la red de energía está preparada también para hacer blending de hidrógeno y también ser capaz de suministrar hidrógeno a los hogares y a la industria de este país. Porque, no olvidemos que, por la red de distribución de energía, igual que viene el gas natural, ya inyectamos gas renovable, como comentaba, y vamos a seguir inyectando más. Desarrollaremos esta cartera con todos los proyectos, inyectaremos más y inyectaremos también hidrógeno. Y os estaréis preguntando, ¿vale? Y a mí, como instalador esto, ¿qué me importa, no? Bueno, pues yo creo que la empresa instaladora va a tener un papel fundamental en la descarbonización de este país. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, sin las calderas no podremos dar ese servicio. Y, a día de hoy, ya todas las calderas, todo el parque instalado que tenemos, son compatibles con el biometano. Pero, tenemos incluso una oportunidad en la renovación de calderas, porque las nuevas calderas de condensación son de alta eficiencia y suponen un ahorro energético muy grande. Y, al final, para la descarbonización, el ahorro energético también va a ser muy relevante. Con lo cual, yo diría que la empresa instaladora tiene un papel enorme en dos aspectos. Por un lado, instalando más calderas para llevar el biometano a más hogares en este país. Y, por otro lado, renovando equipos por nuevos equipos de alta eficiencia que aseguren ese ahorro energético. Es importante decirlo, las calderas no están prohibidas. Larga vida las calderas porque nos han traído el gas natural a los hogares y ahora ya nos traen el biometano y nos traerán el hidrógeno también. Con lo cual, para mí, la empresa instaladora tiene un papel muy importante. También, no solo la descarbonización. Tiene un papel muy importante en este país para mejorar la calidad del aire, porque las calderas mejoran drásticamente el nivel de emisiones de NOX y SOX y, bueno, contribuyen a enriquecer la calidad del aire. Con lo cual, la empresa instaladora tiene mucho que hacer aquí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros desde NETGIA para ayudar a la empresa instaladora a que juegue ese papel tan relevante que tiene que jugar? Bueno, pues, aquí nosotros lo tenemos claro, ¿no? Os tenemos que apoyar, tenemos que liderar este cambio. Yo creo que un punto muy importante es NETGIA, como principal distribuidora de gas del país, tiene que liderar el conocimiento de los gases renovables. Lo vamos a hacer, haremos campañas de comunicación para que el público masivo conozca qué son los gases renovables y que todo el mundo sepa que la caldera que tiene en su casa ya es compatible con el biometano. Y esto es importante porque, aunque aquí todos lo conocemos, el público general no conoce todavía las grandes posibilidades que tenemos con los gases renovables. Hay que contarlo, hay que salir a la calle, hay que salir a la tele y decirlo. Porque es así, si queremos llegar al público general tenemos que estar donde ellos nos ven. Y NETGIA va a jugar un papel fundamental en esto. Pero además, y en concreto, para las empresas instaladoras, os tenemos que ayudar, lo tenemos claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues de varias maneras. En primer lugar, ya hemos lanzado justo hace dos días nuestro nuevo esquema de oferta pública. Es una oferta pública que trae tres novedades principales. La primera es que pagamos lo mismo por agua caliente que por calefacción. Consideramos que tenemos que simplificar. La segunda es que dotamos al cliente de una subvención, bueno, de una aportación comercial que garantice que el cliente también está percibiendo un beneficio y no penalizamos a la empresa instaladora. Es algo que hacemos aparte. Aportación para cliente, aportación para empresa instaladora y la principal novedad que es que introducimos un bonus de crecimiento para impulsar precisamente ese crecimiento, para ayudar a descarbonizar este país. Tenemos que llevar las calderas a más hogares y eso lo vamos a hacer con este bonus de crecimiento que llega hasta 1.300 euros. Esto ya lo hemos lanzado pero estamos trabajando en más cosas. Estamos trabajando en un plan para salas de calderas. Aquí hay una oportunidad muy grande en todas las ciudades que aún tienen salas de calderas que, bueno, se pueden transformar y, lógicamente, también vamos a aprovechar los certificados CAES para el mercado industrial que es también una oportunidad relevante y estamos trabajando en cómo podemos hacer ese plan de renovación de calderas que os contaba que tiene que ayudar a la descarbonización y que va a ser fundamental para seguir dando el mejor servicio posible. Todo esto es lo que vamos a hacer para impulsar a las empresas instaladoras pero, como comentaba, no solo tenemos que impulsar a las empresas instaladoras, también tenemos que llegar a los clientes y los clientes tienen que conocer cuál es esta gran oportunidad del gas renovable. En esta línea hemos lanzado una campaña que a día de hoy habla del gas natural, ahora os voy a enseñar el spot que espero que hayáis visto ya en tele, pero, también en algunos programas ya hemos entrado a explicar por qué las calderas son compatibles con el gas renovable, que es esto del gas renovable, que yo creo que es muy importante. Y os dejo con este spot que hemos lanzado, como os comentaba, y que al final lo que pretendemos con esto es volver a la tele, volver a poner el gas natural en la cabeza de nuestros clientes, pero sobre todo unirlo con la gran oportunidad que son los gases renovables. Había una vez una cigarra que solo disfrutaba del buen tiempo mientras la hormiga se instalaba el gas, pillaba los 500 euros los de regalo y así teletrabajaba tan a gustito en invierno. Papá, eso no es un cuento, es un descuento. Si ya tienes el gas natural en la cabeza es el momento de tenerlo en tu casa, ¿no? Instálalo antes del 30 de noviembre y te regalamos 500 euros. Con esto quería cerrar diciendo que como país yo creo que tenemos una oportunidad enorme y depende de nosotros si la cogemos o no. Desde Energía tenemos muy claro que queremos aprovechar nuestra red para esta oportunidad y espero contar con la ayuda de todas las empresas instaladoras y de todos los agentes del sector para que esto sea así. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Vamos a escuchar ahora a Ignacio Martín. Es tu turno. Y como decía Marta, arriba las calderas, viva las calderas, ¿no? Larga vida las calderas. Buenos días a todos. Antes de nada agradecer en nombre de Repsol a la Organización de Conaif para nosotros es un verdadero placer seguir participando año tras año en un foro tan importante y relevante como este. También quería contaros que la presentación la tenía que hacer la directora de GLP, Seridia Berenguer. Ayer estaba a una y media en Barajas y el vuelo no salía y ha sido imposible por parte suya estar presente en esta presentación. Os quiero dar saludos a todos y disculparse por su no presencia. Antes de empezar dejadme que os hablo de una historia de cambio. Una historia de cambio de presente y de futuro. Nuestra historia. Entra, vídeo. ¡Hola! Dime a alguien el cambio. La historia de la energía es la historia de una transformación permanente. hoy, una vez más, tenemos que reinventarlo todo. Y para reinventarlo todo, como siempre, hay que reinventar la energía. Porque sin energía no hay civilización. ¿Qué es la energía? No es el petróleo, el gas, el carbón, la electricidad. La energía es lo que la gente, todos nosotros, hacemos con ella. Y es tan importante en nuestras vidas que la olvidamos. Como olvidamos el oxígeno. Es tan importante que nunca puede fallar. Como el oxígeno. En Repsol llevamos muchos años formando parte de las vidas de mucha gente, de la mitad de España, sin fallar. Pero en épocas de cambio profundo eso no es suficiente. Ya no sois los mismos, vuestros negocios no son los mismos y no esperáis de nosotros lo mismo. Ni siquiera estáis frente a nosotros pidiéndonos algo. Estáis a nuestro lado, mirando adelante, pensando en cómo transformaros y llegar donde todos queremos llegar. Quizá ya no deberíamos llamaros clientes. Nos preocupa lo mismo. Buscamos la mejor solución. Avanzamos por el mismo camino. Quizá no sois clientes. Quizá somos socios en el maravilloso proyecto de Reinventar el Mundo. presentación. Como sabéis, Entonces, en el año 2019, Repsol fue la primera compañía de su sector que se comprometió a ser una empresa de emisiones cero netas en el año 2050, con una senda marcada y con objetivos fijados e hitos intermedios. Desde Repsol vemos que nos resulta inconcebible tener una sola energía que cubra todas las necesidades de los hogares y de nuestras empresas. El tiempo nos irá desvelando el papel que juega cada una de las energías en este camino hacia la descarbonización y de Repsol estamos y estaremos allá donde los clientes nos necesiten y con la energía que necesiten. Y dentro de este MIS energético, de presente y de futuro, consideramos que el GLP va a ser un actor principal en esa transición energética. Como datos, a nivel residencial estamos en el 25% de las viviendas españolas y a nivel industrial sigue habiendo muchos sectores cuya alternativa energética óptima y eficiente es el GLP. Tanto por economía, por prestaciones, porque lo llevamos a cualquier sitio de España, con el transporte, por comodidad, el GLP en nuestro país sigue teniendo un papel muy relevante en estas dudas y de aquí no tenemos ninguna duda en Repsol. Pero más allá de hoy, en Repsol estamos convencidos de que el GLP va a jugar un papel importante en la descarbonización. De menor o mayor medida tenemos que estar todos comprometidos, conscientes de la mejora de las ventajas del GLP respecto al poder calorífico, eficiencia, rendimiento, economía, versatilidad o capacidad de hibridar con otras energías renovables como la solar o la aerotermia. Así como decía que el GLP sigue siendo la mejor alternativa para muchos a día de hoy, puede ser una palanca y un cambio para la descarbonización de otras energías como folióleos y gasóleos con mayor contenido en carbono, que pueden pasar al GLP reduciéndose considerablemente no solo las emisiones producidas, sino la factura energética. Y dado un paso más puede derivar al GLP, gas licuado de petróleo, es un gas licuado igual que el propano, pero de origen no fósil, de los cuales este nuevo producto biopropano reduce las emisiones de carbono hasta un 80%, porque efectivamente el biopropano es una realidad a día de hoy, químicamente idéntico al GLP actual, tradicional, pero de origen no fósil, de origen residuos forestales, aceites usados de cocina, no solo reduce las emisiones, sino que es automáticamente reemplazable en cualquier instalación y no hay que hacer ningún tipo de inversión para el uso del biopropano. El biopropano ya es una realidad. En febrero de este año, Resol puso en marcha la primera planta de producción de combustibles renovables en la península americana, en concreto en Cartagena. Ya producimos combustibles renovables líquidos, el SAF para la aviación y, por supuesto, el biopropano como producto biopropano para todos los usos que utilizamos del propano, ya sea para la calefacción, la cocina, productos industriales o alcohol intersanitario. En febrero de este año, el obstáculo que todavía tenemos es que tenemos solamente una planta, produce 250.000 toneladas de combustible renovable y de esas 250.000, la producción de Repsol son biopropano 12.000 toneladas. Tenemos un amplio camino para avanzar y aumentar el número de plantas para producir más biopropano. Con el aumento del número de plantas, pues habrá economía de escala y los precios irán estabilizándose. Como sabéis, el texto del TINEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, aprobado la semana pasada por el Gobierno, ya reconoce el biopropano como una algea válida en el proceso de descarbonización, en el transporte por carretera y en el uso industrial. Además, que ya estaba reconocido en el transporte marítimo. Pensando en un cliente o un negocio que ya debe utilizar GLP, o que podría planteárselo utilizar GLP, nosotros, desde Resol, podemos garantizarle la neutralidad de emisiones del producto utilizado. Quiere que un restaurante tenga emisiones netas, un secador de maíz, puede que su hotel quiera tener emisiones netas cero. Nosotros, la respuesta es que sí. Nosotros podemos usar el GLP o el Bio-GLP. Ya tenemos actualmente 10 clientes que utilizan el Bio-GLP en sus procesos. Con un mecanismo de compensación de emisiones que ofrece Repsol, mediante créditos de carbono, procedentes de proyectos forestales, el proceso queda perfecto de trazado y certificado. Y será una empresa, una industria o un particular que puede no estar emitiendo carbono a la atmósfera. Llegados a este punto, cabe destacar la importancia que tiene para Resol vosotros. El canal de instaladores de gas. El canal de instaladores. La fuerte apuesta que estamos haciendo hacia él. Consciente de su papel clave en el desarrollo del GLP. Contamos con todos vosotros. Siempre desde Resol buscamos la eficiencia. Os ofrecemos una propuesta de valor única y muy potente que incluye imagen de marca, recursos para que ofrezcan un servicio excelente y una propuesta comercial interesante, incentivos, primas, aportaciones económicas para nuestros clientes y vuestros clientes, cobertura en España, Portugal y en el sur de Francia. El apoyo que tenemos más de 100 comerciales, técnicos, técnicos comerciales, para el apoyo para desarrollar y todas las instalaciones a gas. Haciendo Zoom, a esta parte de incentivos para vosotros, os quería resumir brevemente los incentivos que tenemos para todos vosotros. Este año los incentivos, a principio de año, los cambiamos. Incrementamos los incentivos en más de un 20%. Y para un cliente residencial podemos llegar a abonaros a vosotros por esa captación más de 2.000 euros y por un cliente profesional casi 4.000 euros. Este compromiso es real y se convierte en magnitudes nada despreciables. En el año 2023, Repsol pagó a todo el canal de instaladores más de medio millón de primas. Y por la parte de granel, del montaje de depósitos, y la parte de envasado, la parte de botella industrial, las primas se elevaron a 2.000 euros. Para poner un poquito de ejemplo, nosotros tenemos una, si queréis luego más adelante, nuestra red comercial os puede contar con detalle todas las primas. Pero para haceros un, poner claro y ojos a un caso en concreto, un instalador que realiza 8 instalaciones residenciales y 5 profesionales, puede llegar a cobrar más de 23.000 euros de primas de comercialización. Y para terminar, si para Repsol es clave el papel del GLP en el mix energético presente y futuro, igual de clave es contar con una red como vosotros, distradores, que apuesten por el negocio, que apuesten por nosotros, por la parte que nos toca a nosotros desde Repsol, desde GLP, encantados de recorrer el camino conjuntamente en esa puerta de energía de Repsol para los próximos años y contar con todos vosotros. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Y para terminar y cerrar estas intervenciones y ofrecernos sobre todo el punto de vista de Redexi, nos acompaña también Luis León de Ceano. Cuando tú quieras, Luis. ¿El mando? Bueno, buenos días a todos. Esto de ser el tercero en las reuniones de un sector como es la distribución de gas, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Las cosas buenas es que te das cuenta que Redexis está muy alineado con Nezvia y con Repsol en esta lucha que tenemos por la transición energética y que los mensajes son muy parecidas. La mala es que mi presentación va a repetir muchas cosas de las que ya habéis oído. Pero bueno, por favor, tener paciencia e intentaré aportar y entrar en otros temas más que no se han podido tocar y demás. Antes de empezar, quiero hacer una reflexión. Marta, yo llevo mucho más que tú en este sector. Ya dos años. En un sector de 40, pues... Y la realidad es que cuando yo llegué al sector del gas decía, qué maravilla, una infraestructura nueva, zonas perfectamente delimitadas. Venía de telefonía donde aquí, en cuanto te dabas la vuelta, te quitaban un cliente, otro, el otro, el otro, una guerra de precios tratados. Y yo decía, oye, aquí cada uno tiene el ordenado y demás. ¿Qué pasa? Que yo llegué al sector y empezó a hacer calorcito. Llevamos dos años de un calor tremendo. Luego, además, vino la guerra de Ucrania. Los precios se fueron por allí. Luego, además, empezó la Unión Europea con la transición ecológica y todo el gas era malo. Y yo decía, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué mala suerte he tenido de un sector estable, tranquilo, donde podía desarrollar yo mi vida con tranquilidad? Y resulta que me he metido en la tormenta perfecta. Pero sí que es cierto que había una realidad, que es que tenemos en España la joya de la corona a nivel mundial de la distribución de gas. Ningún país en todo el mundo tiene una infraestructura tan moderna, tan bien mantenida y con tal capacidad que tenemos actualmente. Pero además, y es de lo que vamos a hablar hoy, esta infraestructura lo que hace es permitir distribuir el gas natural con cinco distribuidores que tenemos ahora mismo a nivel nacional. Tenemos todo un plan con propano para estas zonas donde no llegamos poder dar ese gas vehiculado a todos los edificios. Y además, la buena noticia, que ahora lo que os comentaba, es que es 100% compatible con lo que son los biogases. Vale, entonces, perdonad que me acerque porque si no... Entonces, biogases nosotros, estábamos hablando de tres biogases, el biometano, el hidrógeno verde y el biopropano. Biopropano no voy a hablar porque sí que es cierto que a Redexix no lo estamos desarrollando, pero sí que es cierto que quiero hablar del biometano. ¿Qué es el biometano? El biometano es gas natural, 100% lo mismo, es la misma molécula, lo que pasa que su origen no viene de la Tierra, sino viene de un proceso de digestión de toda la parte de residuos y demás. ¿Qué hace? Nosotros cogemos las plantas que ya llevan años funcionando de biogás y le damos un proceso por el cual lo filtramos, lo enriquecemos y lo comprimimos. ¿Para qué? Para volver a inyectarlo en la red de gas natural. De tal forma que, ¿qué conseguimos con eso? Por un lado, ahorrar gases de efecto invernadero, todo el metano que normalmente de la descomposición de los purines, de los residuos y demás, irían a la atmósfera, iría libremente por un proceso normal, ese metano lo capturamos, lo producimos y lo convertimos en metano para poder quemarlo. Es decir, hoy por hoy, el biometano es la única energía renovable que no solo tiene cero de efecto de carbono, de emisiones, sino que descarboniza lo que tenemos actualmente, es decir, tiene emisiones negativas de gases de efecto invernadero. Entonces, nosotros ahora mismo, con todo ese proceso, estamos trabajando intensamente, igual tendencia en tres iniciativas principales. Por un lado, promover plantas de biogás y, por otro lado, inyectar esos proyectos de biogás en las redes de gas natural que tenemos ahora mismo. Y luego, por otro lado, tenemos la parte del hidrógeno. El hidrógeno verde lleva un proceso completamente distinto y sí que es cierto que creemos que está en un punto de maduración todavía más incipiente. Lo he comentado antes Marta, para que os hagáis una idea, la primera inyección que se ha producido de hidrógeno verde en la red de gas natural para hacerse blended se hizo el pasado 19 de septiembre, lo hicimos en Redesis con un consorcio en Palma de Mallorca y ha sido la primera inyección de hidrógeno verde haciendo un blended con el gas a nivel europeo. Entonces, en ese sentido, está mucho más verde, pero con toda la parte del biometano es una realidad ya a día de hoy. Lo que os comentaba, el biometano requiere de una serie de cosas, que es que haya una planta de biogás, de captura de esos gases, de ese metano que está, para poder producir el enriquecimiento y posteriormente inyectarlo. Nosotros tenemos ahora mismo varias plantas funcionando. Ahora os comento cómo está la foto de Redesis, que ya lo ha comentado Marta, pero sí que es cierto que la realidad es que tenemos ya todo el diseño industrial, toda la optimización y toda la conceptualización de este proyecto de crecimiento en la cabeza, pintado y funcionando, para que sea una realidad, bueno, para que ya esté siendo una realidad. Lo comentaba Marta, España es el tercer país en capacidad de biometano, capacidad de producción de biometano de la Unión Europea. Por delante están Alemania y Francia. Pero la realidad es que, la presentación mía estaba más desactualizada Marta, tenemos 12 plantas, has comentado 13, sí que es cierto que se van abriendo plantas poquito a poco, pero solo tenemos plantas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, hace cinco años Francia estaba como España, tenía muy poquitas plantas de biogás y ninguna de biometano, ¿vale? La realidad es que en cinco años los puntitos negros son plantas de biometano, Francia tiene casi 600 plantas, España tiene 13, ¿vale? ¿Por qué se produce esto? Eso se produce por un tema legislativo y por un tema de inversiones. Entonces, en ese sentido, tenemos que correr mucho más y todo el sector estamos presionando al gobierno para hablar de este tema y que nos permitan desarrollar y acelerar toda la parte de proyectos de biogás. ¿Cómo está Redexis ahora mismo? Bueno, pues nosotros tenemos ya 14 contratos de inyección de biometano en la red, ¿vale? Y 29 proyectos en solicitudes, estudios y demás. Nos hemos adaptado a este nuevo entorno construyendo un holding de empresas dentro de Redexis para gestionar toda esta parte de gases renovables en paralelo con la gestión normal de gas natural, ¿vale? Tenemos en la actualidad tres plantas de producción de biogás propiedad de Redexis que dos de ellas ya van a empezar a inyectar biometano en la red a finales de este año. Y luego estamos promoviendo, impulsando más de 20 proyectos de plantas de biogás que, como le digo, nosotros promovemos ese proyecto, nos quedaremos con la titularidad participada, pero sobre todo inyectará más biogás en el sector. Y luego, lo que comentaba, el pasado 19 de septiembre, en la parte de hidrógeno verde se produjo la primera inyección de gas natural en España, en Islas Baleares. ¿Hasta cuánto? Hasta un 2%, que es lo máximo que permite, sin modificar absolutamente ningún componente de la cadena, de ese blend de hidrógeno con gas natural. ¿Y esto cómo afecta la relación que tenemos con la Estrategia Nacional de Energía? Bueno, pues muchos me lo preguntabais. ¿Qué va a pasar con el código técnico de la edificación? ¿Se van a reconocer los gases renovables para poder fabricar? Claro, hoy por hoy está muy limitado. ¿Cuando hay una obra nueva y queremos poner gas y no nos dejan? Bueno, la realidad es que en el código técnico actual no aparece el gas natural como energía renovable, porque no lo es, pero sí que es cierto que estamos peleando para que en el próximo código técnico, que saldrá, según mis cálculos, para el 25-26, ya esté recogida la parte del biogás como energía renovable que nos permita ir con toda la tranquilidad y no solo con la parte de electrificación. Además, el 24 de septiembre del pasado, en el PENIEC, que es el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, ya se ha reconocido la parte del biogás y del hidrógeno verde y del propano, que esa no la conocía, como factores y vectores claves de la descarbonización y con unos objetivos claros marcados para este tema. Y por último, me preguntaba alguno por el precio. Oye, ¿y esto cuánto va a costar al usuario, cómo va a funcionar y demás? A ver, la realidad es que hoy es algo más caro, algo más caro, pero no muchísimo más caro que el gas natural. Pero sí que es cierto que si complementas lo que ahorras que se paga por emisiones de CO2 y sobre todo la economía de escala que se prevé a corto plazo, la realidad es que en breve espacio de tiempo creemos, y además así lo has comentado, creemos que los precios van a estar muy similares, con lo cual vas a hacer una sustitución de un gas por otro. ¿Todo esto qué nos traerá? Bueno, pues lo que comentábamos, la realidad es que necesitamos mejorar la calidad del aire, necesitamos una integración de todos estos gases renovables para que el consumidor lo vea, lo aprecie y sea una realidad no solo social, sino también económica, la gente puede llegar, las disminuciones de emisiones de CO2 son críticas para poder tener esto y de gases de efecto invernadero. Y luego además hay un punto que no se ha nombrado, que lo hemos aprendido en la guerra de Ucrania, tenemos que ser capaces como país de reducir la dependencia energética del exterior. Y aquí, lo ha comentado antes Marta, con el biogás podríamos cubrir casi el 50% de la demanda que tenemos actualmente en el país de energía para todo el tema de calefacción, agua caliente e incluso transporte. Entonces es algo fundamental para poder empujar todo esto. ¿Cómo se impacta a los instaladores? Vale, pues en la parte del biometano, lo decía, el biometano es el origen, como viene, pero realmente el biometano es CH4, es gas natural. Todos los equipos que hay funcionan exactamente igual. El consumidor no va a ver una diferencia porque realmente lo que vamos a inyectar es un gas que sustituye a otro. Entonces, no hay que hacer formaciones específicas, no hay que cambiar cosas nuevas. Todo lo que estáis instalando hoy y todo lo que estáis recomendando funciona exactamente igual para el biogás. Hay mucha leyenda, vosotros estáis con los clientes, la gente tiene mucho miedo, las calderas se van a acabar, porque claro, como es un combustible fócil, mentira, las calderas no se van a cagar, pero es que además todas las calderas que están actualmente funcionan con el nuevo gas-bivogás que se va a durar de por vida. Vale, se cambia la presentación. Y luego, una cosa importante y estamos encantados. Nezgia ha comentado que lanza oferta pública después de unos años de muy poquita inversión. Nosotros, Redexis, la buena noticia es que seguimos manteniendo oferta pública, nosotros somos mucho más pequeños y cuando el hermano mayor dice, quiero volver a jugar en el mercado, quiere decir que no estamos tan desencaminados y que realmente esto tiene un futuro espectacular. Entonces, vosotros sabéis que Redexis no opera a nivel nacional, opera solo en algunas zonas y muchos de vosotros en Aragón, en Baleares, en Levante, en Andalucía, ya trabajáis con nosotros. Entonces, oye, os animo a visitar la página de Redexis, ver lo que son las condiciones o si no, trabajar con alguno de los calderas que ya estamos haciendo, que es lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir invirtiendo. Nosotros ahora mismo en Redexis tenemos una disyuntiva de, por un lado, invertir en la parte de biogás, que es lo que nos dará el futuro, y por otro lado, seguir creciendo en clientes, que es lo que seguimos queriendo. Así que, con respecto a la parte de oferta pública, pues estar tranquilos que vamos a seguir apostando por ella. ¿Y qué esperamos de vosotros? Os lo ha comentado también Marta, que seáis transmisores de esta realidad. Las calderas no se van a acabar. Esto es un mensaje que se utilizó un poquito extraño para hablar de otras energías, pero no se van a acabar. Debéis dar tranquilidad a los clientes. Hoy por hoy es la energía más eficiente a nivel de costes, a nivel de flujo continuo de calor, a nivel de inmediatez de calor, y con el biogás será, además, la única energía que descarboniza cuando se usa. No que no genera, sino que descarboniza. Yo lo explicaba en plan de cachondeo, digo, cada vez que enciendas tu caldera es como si plantaras un árbol, porque al final estamos haciendo que desaparezca un metano que se iría a la atmósfera y que generaría mucho más efecto invernadero. Así que, nada, lo que comentábamos, explicar bien a los clientes, seguir apostando por el tema del biogás. Además, sabéis que es la inversión más eficiente por parte del cliente. Hay otras cosas que pueden ser más bonitas, pues más sonoras, pero que también cuestan mucho más y que no están al alcance de los bolsillos de todo el mundo. Así que, seguimos trabajando con vosotros y vamos a por ello. Aplausos